... Buenas noches, hoy conoceremos el nombre del amenazado por convivencia. ¿Quién deberá enfrentarse esta semana a Mauricio? ¿Será que las alianzas continúan o cambian minutos antes del cara a cara? Descúbranlo a continuación. Bienvenidos. ¿Quién deberá enfrentarse esta semana? Sí. ¿Y me voy yo? ¿Cómo sabe que ser realista? No. Claro, más adelante. Hay que ser muy realista. Obvio el man no va a ser el protegido. Obvio ha mostrado todos estos últimos días qué clase de persona realmente. Si Colombia ha visto eso, va a tener en cuenta esto. La gente no solamente está contando con el talento, ¿cierto? No. Eso lo está omitiendo. Entonces si está contando también la convivencia. Y un artista debe ser integral. Pues no lo es. No, igual si me toca irme, me voy. No, además usted está haciendo... O sea, no por el hecho de que haya quedado tres veces, va a quedar una cuarta. Que es una probabilidad, pero no quiere decir que sea lo seguro. Exacto. Yo también, es que con eso les estoy diciendo yo también lo mismo hace rato. Igual no entiendo si quedamos empatados. Porque ese empate de puntos no... Si tú tenías uno positivo. Y él tenía dos negativos. Igual hay que ir un poquito más allá. A ver, hay que ser realistas. Estamos en un punto muy estratégico. Que se quedaba el que... Todos quedábamos conmigo. No, y también de pronto están exigiendo más y de pronto, Mau... Sí, me faltó. Tú quedaste en un nivel y por los dos puntos de pronto quedaron empatados. Pero claro... Eso no quiere decir. De pronto es por exigencia que están exigiendo más. Igual yo... Pues me queda la tranquilidad de que me esforcé haciendo el ensayo. Ensayé bastante. Y lo mejor de a ver. Y que nos le gustó. Yo pensé que iba a ser yo, pero dos puntos. Yo es de que salí de la prueba, de los comentarios del jurado. No, a mí me hubieran durísimo. O sea, lo que Dios quiera, bro. Ahora que yo sé que la tengo que ver aquí, todo el mundo en el cara a cara, de madre y chingada. ¿Quién no sabe qué es mejor? Si quedara amenazado por el talento, para que aún no lo toquen en el cara a cara. O que haya amenazado por convivencia. ¿Y ellos saben que es una... de Cristian de López como enemigos? ¿Por qué? No, porque yo veo que Cristian era el de Mauricio como si nada. ¿Aquí es así, Katy? ¿Sabes, Mauricio también es el hombre? Sí. Claro. Igual para llegar a un momento donde esto va a haber un... Cristian a veces se pasa y yo le he dicho. No, deja esa rabia como a un lado, ¿sí me entienden? Yo le he dicho. Pero de todas formas, yo no puedo votar por una persona que a mí no me ha dicho nada. ¿Sí me entienden? Yo por el momento no quiero votar por usted. Pero con Harry me produce miedo. Es como esas personas que uno no sabe qué va a pasar. No, 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 no. ¿No puedo creer que este piloto se me ha ganado? No, mi hija, no. Ahora sí nos llevó el que nos trajo. Si sientan a ese niño con Cristian, se va a Mauricio. Uno no sabe. Uno no sabe. No, papá. Uno no sabe. Yo solo le puedo decir eso. Uno no sabe. Lo está ganando, ¿no? ¿Quién? Los boticos. Es mejor que hacer. Porque todo esto es lo que allá van a ver que estamos contra él. Eso, eso sí. Y él allá... No, no, no. Por la niña de la... La distancia causa el río. La distancia causa el río. La distancia causa el río. Yo soy una persona que... A mí no me gusta lamberle a nadie. Mucho menos lamberle por un voto. Aquí nadie vino a lamberle a nadie. Jamás, jamás. Jamás Cristian va a lamber por un voto. Cristian es como él. Dice las cosas como son. Quiérale o no. Quiera, gústale a quien le guste. ¿Ya? Y si me van a venir encima, todos que me vengan. Ya entendí que... Y ahora en adelante, si nosotros queremos y aprovechamos y se dan las cosas, van a ser siempre cuatro votos a una misma persona. Esa es la idea. Y espero que lo tengan claro. Me encanta un cataritico maestro. Que sea la persona que sea, ellos le tiran. Ella me dijo, ya que aquí le tiro a alguien que sea. No, pero yo sí quería ir por un voto. Parte me salió el cobre. ¿Quién? Y luego, ¿y luego el cobre? Él iba a votar por mí. Porque me dijo. Me dijo, yo voy a votar por usted. Creo yo que... Él trata de dar argumentos... Que no tiene nada. ¿Sabes qué me está dando a entender? Que no la tiene clara. Yo voy a seguir jugando solo, pero... Los enemigos, yo creo que... En este momento... Han pasado a un segundo plano. Sí, obvio. Porque hay gente que está aprovechando la situación. Me parece más peligrosa esa gente... Que los verdaderos enemigos, como le dije ahorita a ellos. ¿Sabes qué es mejor? Sí. Y viendo cómo va la cosa. Sí. Yo voy a seguir jugando... Solo, solo, solo. Sí, igual eso te había funcionado. O sea, sí, obvio. ¿Qué significa la palabra hipócrita? ¿La palabra qué? Hipócrita. ¿Hipócrita? Que... Te muestra de una forma, pero eso es de otra. ¿Por qué? No. Quería ser la definición. ¿Tú qué me miras, güey? ¿Qué quieres, te lo irme de comida? ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? Yo tuviera un aliado aquí, güey. Aunque no me interesa tenerla. Con una covira. Pero que se duerme. Me le pido encima con la covira. Y luego pelo, le pido toda la ropa, parque. Yo voy aquí. El que está conmigo, amigo, parque. Yo soy una chimba, parque. Pero... ¿Qué me la hace? Cuando yo estaba dormido, me atacaron la puerta. ¿Tocaron la puerta? La azotan. Ah, sí. Aquí van a despertar. Esta mañana me levanté haciéndole la misma. Sí. Yo creo que no me les quise levantar a la madrugada porque, pues, de pronto despertaba el ojo. Cuando veía los ojos cerrados, cuando senté la azotan. Abrí los ojos y miré por el estudio. Están acá de la risa. Apenas uno en los frentes ya salen corriendo como un caracho hasta el cuarto. Y no, a votar por viajar. Por ejemplo, más sexual, por viajar otra vez. Con ritmo, con ritmo. Esto me suena que nos va a doler. Esto es para que el propio baile vale. ¡Hola! ¿Todo bien o no? ¡Felente! Listo. Vamos, en un círculo. Más rápido. Más rápido. Muy bien, muchachos. Vamos acá. Chicos, imagínense un favor. Traen los steps que están allá en el camarín. Bueno, muchachos, vamos a hacer clases de steps. Esto es muy fácil. Me imagino. Hacemos. Uno. Dos. Tres. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, actores. Traigan las colchotas también. Dame el favor. Mauricio y Cristian. Nos enfriamos. Preparados. Hacemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Tres.